Comenzamos esta mañana de miércoles hablando sobre el clima. Para ello ya estamos en contacto con nuestra compañera de trabajo, con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Nati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yamila. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andan por allá? Nosotros, divinos, ya estamos en la decimaquinta transición de este 2023, de la primavera nada más. Tuvimos otras transiciones antes, pero venimos bien, venimos. Tenemos frío, calor, frío, calor, temperaturas muy altas, lluvias, viento, tierra, humedad, de todo lo que pidas. Están apareciendo los mosquitos, ¿no? Adivina la flora y la fauna de este lugar últimamente. Sí, sí, exactamente. Variado para todos los gustos en particular y principalmente del área central del país, ¿no? Porque después ahora vamos a hacer el relevamiento de lo que estuvo pasando en el resto del territorio, pero bueno, bastante variada la cuestión. Sí, realmente. Vamos a hacer un repaso de esto que pasó, porque esperamos por las lluvias durante todo el año y empezaron a aparecer día por medio. Por lo menos acá en la región, pero me parece que está en todo el país un poco así. Así que contanos un poco qué ha pasado con las lluvias, qué ha pasado con las temperaturas. Muy bien, muy bien, Yamila. Comencemos entonces con las lluvias, que como bien decías, a partir de la última parte de octubre comenzaron a darse con cierta periodicidad. Así que tenemos nuevamente lluvias significativas de esta última semana sobre el sur de Misiones, este de Formosa, noreste de Corrientes, entre ríos, con acumulados que superaron los 100 milímetros, incluso en esta última provincia. Y esto casi es similar o supera los valores esperados en promedio para el nivel mensual. O sea que son acumulados destacados. También tuvimos lluvias generalizadas sobre el centro y sur de la región pampeana y con acumulados entre 30 y 70 milímetros. Les cuento que con un relevamiento que hizo el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental de Corrientes, de INTA, se pudo ver porque acá tenemos importantes precipitaciones que se dieron justamente en estas últimas semanas y gran parte de la provincia tiene más del 50% de la superficie cubierta con agua con respecto a septiembre. O sea, las lluvias destacadas de octubre, incluso lo que va de noviembre, permitió ese aumento en la precipitación de las áreas cubiertas con agua. Así que también la provincia va realizando desde la Experimental de Corrientes su relevamiento en este aspecto tan importante. También después de haber transitado los años anteriores justamente con condiciones secas. Así que era importante destacar esta cuestión porque justamente los caudales y el aumento en el contenido justamente de los ríos, bueno, está afectando el noreste de nuestro país. Por el otro lado, las lluvias que se dieron en el área central se ve reflejado en un aumento del contenido hídrico de los suelos, en particular sobre el este de la región pampeana. Tenemos todavía algunas áreas con condiciones deficitarias. Y vamos a las temperaturas que fueron elevadas, elevadísimas, sobre el norte del país, llegando a máximos que estuvieron rondando los 46 grados en las Lomitas, en Rivadavia, por ejemplo, y más de 35 grados en gran parte de la semana también. Así que condiciones de estrés térmico, si uno lo quiere pensar desde el punto de vista agropecuario, no también. Así que, bueno, bien variadas las temperaturas en el área central, pero se mantuvieron elevadas en el área norte. Bueno, lo que veníamos mencionando también incluso en semanas anteriores, Nati, con este clima que estamos teniendo, con las precipitaciones que están apareciendo, con estos caudales que van creciendo también, con algunas provincias también con emergencia hídrica, ¿cuál es el estado de los cultivos? Hablemos de, principalmente, como hacemos todas las semanas, vamos a enfocarnos en trigo, girasol y maíz, que en el caso del trigo vamos a hablar sobre su etapa de crecimiento, las etapas fenológicas que transitan Buenos Aires, el crecimiento vegetativo y llenado de granos, según la zona y la variedad. En el norte de La Pampa está en las etapas críticas de exploración, y en el resto de las provincias está en las últimas etapas, que es la etapa de llenado de granos y de madurez. Entonces, inició la cosecha sobre el área norte triguera, el estado del cultivo es bueno en el área este y noroeste de la región sembrada, pero tenemos en el resto de la superficie, y justamente por la escasez hídrica, condiciones de regular a malo en lo que es el trigo. Girasol y maíz, bueno, continúa la siembra del maíz, a un avance similar a la campaña anterior, algo parecido es lo que transita la siembra de girasol, exceptuando en Córdoba, donde el avance es inferior a la campaña anterior, justamente por la escasa humedad en el suelo, para iniciar esta labor. Bueno, Nati, hablábamos de la transición, de la transición y dale qué va a pasar con el clima en lo que queda de esta semana. Tenemos un fin de semana largo por delante. ¿Cómo nos preparamos para esto también? Siempre resaltamos que más allá de la cuestión rural, de la que hablamos todo el tiempo, y de los cultivos y el estado también del clima y demás. ¿Qué pasa con el turismo rural si podemos aprovechar o no estos fines de semana largo? Eso, bien, exactamente, claro, fines de semana largo. Bueno, nuevamente, vamos a tener una semana con condiciones variables, como venimos viendo en los últimos periodos. El día de hoy, un sistema de mal tiempo afectaría el área central, con nubosidad en aumentos, vientos del sudoeste y probabilidad de lluvias y chaparrones aislados en la región pampeana. Y, nuevamente, lluvias y tormentas sobre el noroeste de nuestro territorio. Vuelve el fresco. Vamos a tener la probabilidad de tener temperaturas inferiores a los 5 grados sobre el sur pampeano. Un pulso de aire frío en la región patagónica que dejará justamente marcado descenso de las temperaturas y vientos intensos en la región. Incluso desde ayer hay alerta meteorológico para el miércoles y jueves en región pampeana y áreas del noroeste argentino. Así que estén atentos a los alertas y a las actualizaciones del día de hoy en este aspecto. El día de mañana, jueves y viernes, tiempo inestable sobre el área central y el noreste. Probabilidad de lluvias y chaparrones nuevamente. También de manera aislada geográficamente. Las más intensas podrían volver a encontrarse sobre corrientes y emisiones. Patagonia nuevamente con días muy ventosos. Con esta otra masa de aire frío que estaría ingresando a la región. Lluvias y nevadas de variedad intensidad. Santa Cruz, Tierra del Fuego, áreas cordilleras, incluso Mendoza también. Entramos al fin de semana donde un pulso de aire frío, ese pulso de aire frío que afectaba a Patagonia, estará llegando al área central y nos dejará descenso de las temperaturas con viento que rotarán al sector sur. Tenemos alguna probabilidad de lluvias y tormentas sobre el este de la región pampeana y el noreste de nuestro territorio. Algunas más intensas sobre Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Y las temperaturas elevadas que van a continuar sobre el norte del país. Mientras que el área central podría entonces experimentar nuevamente descenso de las temperaturas. Hacia el día domingo y lunes no se prevén precipitaciones significativas. Y sí, ambiente más fresco, con la posibilidad de alguna helada aislada sobre el sur de la región pampeana. Y lluvias y nevadas de variedad intensidad sobre áreas de la región patagónica con este marcado descenso de temperaturas y también la posibilidad de heladas en esta región.